Música Claro, porque hay Natalia y... Venga, primero Natalia y Carla. Después, ¿quién? ¿Vuelve por orden? ¿Cómo estamos haciendo? Después de Vilén, Angelito. Después de Angelito, Yolanda. A ver, pero Eva tiene que activar su sonido, para que la escuchemos. Y Ángela también tiene que activar su sonido. ¿Se oye? Muy bien, muy bien. ¡Más ¡Vamos! 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 ¿La habéis oído bien? ¿La habéis oído bien? Sí, pero la habéis bailado muy. ¡Qué guayo! Por lo menos no dejamos de bailar.